Padre, como ya le habrán contado, hoy es el aniversario de la fundación de nuestra ciudad, Asunción. Y estamos muy contentos de tenerlo acá en este día de la Asunción de la Virgen. A mí también me ha dado la gría la coincidencia. Muchas gracias, Padre. Entonces, aprovechando esa ocasión, queremos hacerle un pedido especial, que es que cada vez que rece en el Rosario el misterio de la Asunción de la Virgen, que se acuerde especialmente de rezar por nosotros, Padre. Muy bien. Por eso hoy es un día estupendo, para que, más aún que otras veces, acudamos a ella para pedirle ayuda, para darle gracias, también, por lo mucho que nos cuida tantas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Y para pedirle por tantas necesidades propias y de todo el mundo, de toda la Iglesia. Y, lógicamente, pensando en las necesidades de la Iglesia, nos va al pensamiento enseguida al Papa, para rezar mucho por el Papa, por su trabajo, por sus invenciones. Hace mucho la estamos esperando, más bien desde el 97, que la estamos esperando. ¿Qué consejo nos puede dar para que contribuyamos a que en el ambiente profesional vuelvan a primar los valores y la ética? ¿Nos puede enseñar, Padre, cómo podemos aprender a vivir el desprendimiento, la sobriedad y a estar pendientes de los que tienen más necesidades? ¿Cómo hacer para convencer a más personas de que vale la pena comprometerse a realizar obras de misericordia? Y es que el Señor mismo ha dicho, sed misericordiosos para que el Señor tenga misericordia de vosotros. Y bienaventurados los misericordiosos, por eso serán hijos de Dios, etc. La misericordia también es una manifestación necesaria de la caridad, que es la esencia misma de la vida cristiana. El amor a Dios y por Dios el amor a los demás. Cuando se ha empezado a hablar, he pensado que era culpa del micrófono. No me he dado cuenta. Pero enseguida ha sonado muy bien y entonces yo, es la lengua vuestra estupenda. ¿Por qué los ángeles se ríen tanto? Por la gracia de Dios. Ah, que es un chiste, ¿o qué? Y ya sabemos muy bien que el sistema para estar contentos así, el único sistema es el amor a Dios, el unirnos al Señor en las alegrías y en las penas. Porque entonces las penas pueden transformarse también en alegrías. No maestro. Por la gracia de Dios. щit en el amor a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de una guerra que hubo en España muy fuerte, mi padre estaba en el bando que perdió la guerra, la república, entonces con muchísimos otros tuve que ir a Francia después de la guerra y entonces yo nací por eso ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez, la oración. O sea, dedicar realmente todos los días un rato a la oración. Pero, en fin, hay que esforzarse. Y un modo muy bueno es precisamente leer el Evangelio en la oración, aunque también lo leamos en otros momentos. Con frecuencia que el tema de esa oración sea contemplar al Señor en el Evangelio. Y luego, el otro modo fundamental, fundamentalísimo, la Eucaristía. Todos los cristianos, por el mero y estupendo motivo de ser cristianos, tenemos que ser apóstoles. Tenemos que tener la responsabilidad y, a ver, el gozo y la alegría de transmitir a otros el bien que recibimos, el conocimiento de Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!